Hoy con una nubosidad, pero con muchas novedades. Del otro lado, queremos agradecerle estos minutos. Tenemos a Justina Puzzi aquí con nosotros. Justi, te agradecemos con Martín Alanis el tiempo para Canal 20 de Villa María. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día a los que están en el piso. Creo que Leo y Martín, ¿no es así? Exactamente. No los veo. Sí, sí, sí. Sí, eso, sí. Bueno, bueno. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, la verdad, en un día muy movido, Justi, porque hoy a las 20, 30 horas es la cita en Plaza Capitán de los Andes frente al municipio de Villanueva para la asunción de Ignacio Tagni como intendente. Antes que nada, Justina, venís trabajando mucho desde la ciudad de Villanueva como concejal. Veremos ya qué rol te ocupa ahora en la gestión, pero particularmente, antes de entrar un poco en lo que va a ser el acto de esta noche, ¿cómo lo vivís vos personalmente, teniendo en cuenta que vienen trabajando y mucho para lo que se va a dar en la jornada de hoy? O para lo que ya se está dando, ¿no? Porque ya tienen las llaves del municipio y se han encontrado algunas cosas muy particulares recién hablábamos con Martín. Así es, Leo. Bueno, en lo personal, sí, hacía ya ocho años que estaba en el Consejo Deliberante con la función legislativa. La verdad que hace minutos fue la sesión preparatoria donde nosotros dejamos el cargo para darle lugar a los nuevos concejales. Y la verdad que, bueno, muy emotivo. Han sido años de muchísimo trabajo. La verdad es que estamos muy ansiosos por asumir la responsabilidad que nos han dado los vecinos de nuestra ciudad. Fue fruto de mucho esfuerzo, dedicación, trabajo, perseverancia. Y ese es el camino por el que queremos continuar, Leo. Bueno, sabemos que tenemos un gran desafío por delante, pero estamos convencidos que de a poco vamos a ir logrando los cambios que los vecinos vienen reclamando. Y bueno, y hacer de nuestra ciudad, de Villanueva, una gran ciudad. Justina, te consulto. Se habla mucho de transición. Es un término que lo estamos escuchando, no solamente en Villanueva, en Villanaría, a nivel provincial no tanto, y sí, por supuesto, a nivel nacional. Puntualmente en Villanueva, personalmente, ¿qué opinás? ¿Hubo transición? ¿No hubo transición? ¿Hubo amabilidades por parte de la gestión saliente, que fue la gestión de Natalia O'Graglia? ¿Pensás que se van a encontrar con un municipio ahora, donde se van encontrando, creo, con el paso del tiempo? Bueno, con cosas que estarán bien y otras no tan bien. Mira, Leo, te voy a dar mi opinión personal al respecto. Es una lástima que teniendo tantos meses para hacer una transición como se debe, no se haya hecho. Yo te cuento que después de las elecciones, presentamos en el Consejo Liberante un proyecto de transición, donde estipulaban las pautas para hacer de la transición una transición correcta, formal, bien hecha, por escrito, con todas las cosas en orden, pero no tuvimos la oportunidad de que ese proyecto sea aprobado. No se aprobó. Entonces, bueno, la transición se viene haciendo, te diría yo, medio tirada de los pelos. A ver, voluntad, en algunas áreas hubo más que otras. Bueno, Ignacio se hubo en reuniones con el intendente, y él, bueno, de palabra le dijo que iba a dejar las cosas en orden. Pero, bueno, si se hubiese dado una transición como debería ser, con un proyecto donde estipule de qué forma debería haberse llevado a cabo, hubiera sido mucho más ordenada. En estos días, Leo, estamos conociendo el estado de situación del municipio. Como te dije anteriormente, hubo áreas en las que pudimos indagar y conocer un poco más, otras en las que no tuvimos la oportunidad. Y, bueno, una vez que tengamos en claro esto, digamos, la situación concreta del municipio, se lo daremos a conocer a la ciudadanía y al vecino, como corresponde. Dos preguntas, Justina. Por un lado, hoy en la radio hablábamos con Sergio Aguilar, que asumió como concejal, pero va a estar en el área de gobierno. Nos contaba que en la jornada de ayer, 30 de noviembre, se venció el contrato donde funcionaba el corralón municipal, que no estaban enterados de esta situación y que la maquinaria de la municipalidad está toda en el patio de Villanueva, un lugar realmente muy pequeño. Esto por un lado. Y, por otro lado, saber en qué lugar vas a estar dentro de la gestión, si lo hablas hablado con Ignacio. Mira, Leo, bueno, sí, tal como te lo planteaba Sergio, tenemos un problema porque no tenemos corralón actualmente. Es uno de los tantos problemas que, obviamente, tenemos que resolver, como muchos otros que son de público conocimiento. Y yo voy a estar en lo que va a ser la jefatura de gabinete, que es un área, una jefatura es a crearse, porque actualmente no existe. Y, bueno, tiene como función coordinar todas las demás áreas, interactuar con las demás secretarías. Ahí va a estar planificación, desarrollo. Van a estar el área de obras privadas y obras públicas. Van a estar dentro de esa jefatura de gabinete. No van a ser una secretaría por el momento. Hasta tanto podamos, digamos, darle un funcionamiento adecuado a esas dos áreas, van a depender de la jefatura de gabinete. Así que tenemos un arduo trabajo en la jefatura. Bien. Justi, agradeciendo el tiempo, hoy a las 20 horas la cita, la invitación, es en Plaza Capitán de los Andes. Exactamente. Esta noche es el acto de asunción. Como bien decís, a las 20 y 30 horas, en la explanada de la Plaza Capitán de los Andes. Ahí, bueno, van a tomar juramento y asumir las autoridades electas. Ahí va a estar el intendente, Ignacio Tagni, los concejales. Bueno, ahí está Sergio Aguilar, va a estar Sandra Bailone, Sergio Omana, Milena Pautazo. Bueno, por la oposición ahora, Guillermo Ayaza, Gisela Zanini, Ángelo Valenzano. Y también, bueno, la asunción y el juramento de los tribunos de cuenta, que ahí es donde estoy yo, que después, bueno, pediré la licencia correspondiente. Mariano Lasurcada y Adrián Alas. Justina, una pregunta más. Te voy a formular, Martín te habla. Digo, ¿cuál va a ser la relación, la vinculación con Villa María? Porque históricamente, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta esta parte, siempre han coincidido los signos políticos de un lado del río y del otro, a excepción del 91 o 95, siempre han sido o radicales o peronistas. En este caso se va a dar justamente una situación inversa. El peronismo aquí en Villa María, el radicalismo o Juntos por el Cambio en Villa Nueva. Han hablado ya con los funcionarios, ha hablado Ignacio Tangny con Eduardo Castelo. ¿Va a haber vinculación? ¿Trabajo en algunas áreas puntuales? Digo, ¿cómo va a ser esa relación en los próximos cuatro años? Mira, Martín, tengo entendido que por el momento no se han reunido, pero sí yo me ocupé personalmente de invitarlo al intendente electo de la ciudad de Villa María, Eduardo Castelo. Hablé, bueno, con su secretario y también le mandé una invitación por mail para que esté en el acto de asunción de esta noche. Y, bueno, a ver, nosotros obviamente que vamos a poner toda la voluntad y buena predisposición para que haya una relación armónica, porque en definitiva, por la cercanía de las dos ciudades, necesitamos, sin lugar a duda, poder llevar a cabo en algunas cuestiones, este, trabajos conjuntos. Así que, de nuestra parte, entiendo que va a ser la mejor voluntad y predisposición para que todo esté bien y las dos ciudades tengan oportunidades de desarrollarse y crecer. Justi, queremos agradecerte mucho el tiempo y la amabilidad para dialogar con nosotros. No, por favor. Esta noche nos estaremos viendo en Plaza Capitán de los Andes. Imaginamos que nos, bueno, nos encontraremos en este espacio de comunicación, teniendo en cuenta que es un gobierno nuevo el que ingresa al municipio y que me parece que cuando uno entra a una nueva casa, a veces se encuentra con un montón de cosas y por ahí seguramente muchas de ellas van a tener que darse a conocer, hablar en el estado en que están las cosas, lo de Corralón es un tema. Se habla también ahora, en la mañana de hoy, de un embargo millonario para los dos municipios, creo también. Bueno, digo, cosas que van apareciendo que seguramente nosotros estaremos a disposición, Justina, para poder charlar y para que le puedan contar a Villanueva, a Villamaría y al interior lo que está pasando y cómo están comenzando esta nueva gestión. Por ahora, la asunción en la jornada de hoy a las 20, 30 horas en Plaza Capitán de los Andes y quedamos a disposición, por supuesto, para todo lo que haga falta. Justi, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, bueno, Leo, déjame agregar algo más a lo que dijiste, porque como te decía yo hace minutos, nosotros, una de las premisas que tenemos es que el Estado debe estar al servicio de los vecinos. Así que sin lugar a duda que vamos a dar a conocer qué es lo que está pasando y la situación concreta del municipio. Bueno, además de la transparencia en todos los actos de gobierno, la participación ciudadana, se vienen cosas muy interesantes y lindas para la ciudad. Así que te agradezco muchísimo por el espacio, fue un gusto hablar con ambos y seguramente nos estaremos viendo esta noche. Seguramente así será, ¿eh? Te mando un gran abrazo, Justina, muchas gracias. Dale. Abrazo grande. Gracias a vos. Abrazo grande. Justina.